Era el canario un primo y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor. Era un precioso ejemplar de color a damascado, era un preso resignado a la misión de cantar. Era sensible escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante volar. Daba entender su trina de que una angustia sufrí porque faltó de alegría era su flauta un buena. Un cierto día su dueño el cantoroso pequeño que se solía extasiar. Al contemplar los fulgores de tan divinos colores y tan hermoso cantar. Llevo hasta el cielo su queja porque prendido a la reja de la pequeña prisión. El lenta y triste agonía su fiel canario moría sin comprender la razón. Preso de un hondo quebranto subió a sus ojos el llanto y con infante emoción sacó de la jaula al preso. Posó de su boca un beso sobre el rosado plumón y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía un corazón. La cajita de madera, la misma que contuviera, la misma que contuviera lapicitos de color. Fue la jurada posterera de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera su más preciado valor. Y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa, a distancia muy escasa y un legendario nogal. Lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, al acabar la sepultura de su cantor sin igual. Más historias en el el todo. Más de la alma. Gracias por ver el video.